Reafirmando nuestro compromiso con los jóvenes que están recluidos en el proceso de responsabilidad juvenil penal. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo dándole la posibilidad de que se resocialicen, que estudien durante su estancia en este centro para que de esa manera cuando terminen, cuando salgan, no vayan a volver a delinquir, sino que continúen su vida productiva para la sociedad. Por su parte, la Secretaría del Gobierno del Valle ratificó su compromiso no solo en la parte de infraestructura, sino también en el acompañamiento de los jóvenes en la parte de la prevención y la resocialización. La gobernadora ha sido muy enfática en que hay necesidad de que los jóvenes que estén en los centros de reclusión se capaciten, tengan una oportunidad de educación para el trabajo. Quienes no han podido terminar su bachillerato hay que insistirles para que logren entrar en esos programas de extraedad y flexibles que se tienen a través del Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Educación.